Vaya, qué diagnóstico. Sí, pero es innegable. Somos egocéntricos y competitivos. Mezquinos, desconfiados. Y como ocurre en estos casos, ha hecho falta alguien de fuera para mostrárnoslo. Papá siempre lo dice, pero como no tiene título... Pues del título del Dr. Scasher, desde luego no hay duda. Dios mío, es un experto en su campo. Licenciado por la Universidad de... Granada. Bueno, allí cursaría solo sus estudios primarios. Claro, tienes razón. El doctorado lo hizo en... Aruba. Una carrera caribeña, ¿eh? Dale mi banana. Dale mi banana. Me di cuenta de que era un fraude en cuanto abrió la boca. Esta misma semana lo he hecho en este local. Niles, aún tenemos tiempo para ir a comer. Ah, Perissi está a la vuelta de la esquina. Pues vamos allá. Eh, Sisi también está cerca. Pero la comida de Perissi es mejor. Tontrías comparada con la de Sisi, es una basura. Tú estás mal de la cabeza. Cállate. ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú!